Hola chicos, yo soy Ana Cristina y quiero que hablemos de la tercera temporada de la serie de Luis Miguel, obviamente el cantante famoso Luis Miguel, icono de la música latina. Yo he reaccionado, no reaccioné, perdón, e hice reviews de la segunda temporada, por aquí se los dejo si se la quieren ver y no se la han visto, también cuando estaba con Dara en el canal, hicimos reviews de cada capítulo de la primera temporada y esas cosas, pero aquí estoy para hablar de la tercera y el final, la culminación de esta historia de Luis Miguel, que entonces va a tener spoilers chicos, porque bueno, ya estamos aquí para la tercera temporada, así que voy a hablar un poquito más en detalle sobre qué me pareció la temporada en sí, así que nada, debo admitir que me encantó, esta temporada me gustó muchísimo más que la segunda, siento que en la segunda tuve problemas de ritmo y no me funcionó muy bien como que los diferentes tiempos o no me funcionó tan bien como me funcionó en la primera temporada. En total, creo que la primera temporada sigue siendo mi favorita, ya que era como que fue como más personal en sí, o sea, yo sé que todo tiene que ver con la vida de Miki y lo personal que la vida de Miki y todo lo que le pasó, pero tener que haya sido tan apegada a su papá y a sus hermanos y lo de la desaparición de la mamá y todo eso en la primera temporada, que yo sé que vimos un poquito de lo de la mamá y la segunda, pero fue como bien poquito, siento que tal vez me pegó más como historia, pero esta no sé, me encantó, me gustó mucho el ritmo en que estaba, me encantó lo meta, que fue cuando empezaron a hablar también de que querían hacer una serie de Luis Miguel y cómo ver a Luis Miguel procesar eso y procesar los sentimientos que tenía sobre hacer esta serie y como que, como ya uno la vio de verdad que después de haber estado estos tres años, no tres años, pues, pero estas tres temporadas, pues yo sé que pasaron más años entre temporadas y esas cosas, pero estas tres temporadas siguiendo a esta persona que en su vida normalmente fue muy privada, es una persona muy privada y que haya decidido contar no solamente los momentos más difíciles de su vida, sino también poner ahí afuera como que su personalidad en todo que vamos a admitir, o yo lo tengo que admitir, Luis Miguel, es medio insoportable, ¿no? Entonces, y yo le digo que no tenga razones, porque de verdad que su desconfianza tiene sentido, pero, pero también es diva y también es un poco egoísta y narcisista y obviamente tiene su talento y esas cosas, pero, pero es interesante que, que él siendo una persona, como estoy diciendo, no solamente tan privada, pero también como que tan narcisista en el sentido de que, o sea, él es Luis Miguel y él sabe que él es Luis Miguel y le gusta, que es como que tan reconocido de esas cosas, que haya dejado que la gente lo viera tan vulnerable, pero también tan, o sea, ver todos sus, todos sus facetas de personalidad, pues, porque sí es carismático también, lo ves a veces, especialmente, bueno, más cuando es más joven, es más carismático, ya después está como un poco más roto, por así decirlo. Esta vez, que me sorprendió muchísimo, creo que me entetuvo más las historias del 2017, o sea, de este, que tal vez porque, tal vez porque tiene mucho que ver con, con lo de, lo de, lo de la serie, pero también porque termina en una forma más positiva que la otra, que yo sé que la segunda, las historias de, del pasado terminan técnicamente en una, una, un tono más positivo con él volviendo a tener, recuperar su, su compañía, pero como ya sabes que en el futuro, el otro también lo, lo estafa, y el amigo lo traiciona, que para mí es, 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 obviamente que Mickey siente que lo traicionaron, pero creo que lo que a mí más me duele de esa situación, es que para mí Ambrosi, Mauricio, o sea, él definitivamente era amigo, él es el mejor amigo de Mickey, y lo quiere un montón, y a pesar de todas estas personalidades, partes negativas de su personalidad, por así decirlo, él estaba ahí, y yo luego era estado ahí para él, y lo que pasó fue que se enamoró de la persona equivocada, que yo debo admitir que a mí me parece súper raro, porque sí, o sea, es como que, es la, es la hija de tu mejor amigo, o sea, tiene, no, es rarísimo, y yo entiendo como que la parte de Mickey que está enojado de esas cosas, pero me da cosa que por esa razón él haya perdido ese apoyo, como que medio incondicional a veces un poco, porque hasta, hasta que él, aunque él estuviera enojado con Ambrosi, él seguía ahí queriendo ayudarlos, hablando con los hermanos para que le dieran recomendaciones y esas cosas, entonces me dio mucha lástima esa parte, pero este, en el futuro, exacto, siento que en el futuro me virtió más, y terminó como que de forma un poco más positiva también, porque como, es que, de verdad, es como que no se sabe qué viene, ¿verdad? Llegamos como que al final de esta historia, y bueno, ahora sé un poquito más, no, que Luis Miguel sacó su disco, y ganó unos Grammys, pero eso lo tuve que buscar, obviamente, este, y que le fue bien, y me alegra muchísimo, y me, me gustó mucho que el arco de la historia que querían contar esta temporada es como que el retorno de Luis Miguel a la música, tal vez, o el darse cuenta de lo mucho que ama la música, y especialmente la música latina, lo ves, obviamente, con ese discurso que da en el 2017, que me encantó, que está hablando del papá, ¿verdad? Y le dice que el papá no era buena persona, que no era buen esposo, que no era buen padre, pero que le dio lo único que es importante en su vida, y eso es la música, ¿verdad? Y me encantó ese discurso, y Diego Boneta, como siempre, la votó del parque, o sea, espectacular las actuaciones que hace de Luis Miguel, y me encantó esa parte, y me encantó después también que en la parte de los 90, a 1900, finales de los 90, a los 2000, cuando él está haciendo este disco en inglés, que pasó toda la temporada queriendo hacer algo en inglés, en inglés y en inglés, hasta que escucha los mariachis, y es como que se da cuenta otra vez, es como que regresa a ese amor que tiene por la música, y es la música latina lo que a él le gusta, entonces me encantó ese como arco que tuvo la temporada, me encantó también ver a los padres otra vez, porque como dije, es una de mis cortas favoritas de la primera temporada, y, o sea, no, yo, como todo el mundo, odio a Luisito Rey, lo odio, literal estaba viendo, yo tengo, yo escribo como que, como estaba haciendo reviews de todos los capítulos en ese momento, yo tengo como notas, ¿verdad? Y yo encontré las notas el otro día de eso, y era, todas eran, odio a Luisito Rey, lo odio, lo odio, lo odio, era todo así, o sea, pero es un buen villano, ¿no? Tiene buena presencia, que no digo que tal vez Patricio, que era el villano más de esta temporada, no digo que haya sido malo, pero, sentí tal vez que no tenía la presencia completa de lo que tuvo Luisito Rey, y tal vez es porque como, como no interactúa mucho con Miki, ¿verdad? Especialmente hasta en esta temporada, ya que Miki está más que todo con Mariah Carey, que yo no comprendo como esa relación pasó, y yo sé que es verdad, porque obviamente eso es algo que se conoce de Luis Miguel en general, yo no entiendo como, leí que estuvieron tres años juntos, pero ella como que, yo ahora soy, ahora soy como, estas dos personalidades no son compatibles, porque los dos son como divas, y yo como que como estos dos se calaron, se soportaron entre ellos dos, de verdad que no entendí, no entiendo como esa relación pasó, debo admitir, pero tal vez exacto, cuando él regresa y se da cuenta otra vez que lo volvieron a estafar, del pobre chamo, que yo sé que también creo que Pato no es una persona específicamente, que tal vez está basada en varios managers, pero, o hay especulaciones de un específico manager, pero, o sea, no es, es como que tal vez una de las cosas más ficticias de esta biopic, pero, pero también me pareció que fue como arreglado bastante fácil, simplemente llamaron al papá del tipo y como que bueno, ya, este, pero, pero me alegra, ¿no? porque yo estaba súper preocupada que el tipo también se iba a ir simplemente con el otro, el David, y voy a, y voy a tener como que su vida tranquila, que bueno, que yo creo que eso es lo que pasó en la vida real, pero no importa, pero me encantó ver a los padres, escuchar más, eso de que nunca se casaron, me dejó en shock total, o sea, es que, Luisito Rey, ya era una porquería, y te sigues entrando de más cosas, de lo, de peores cosas que, o sea, de lo, de más cosas que hizo, de verdad que no, no puedo, no puedo con ese tipo, pero en general, la verdad que me entretuvo bastante, son seis capítulos nada más, tal vez es por eso que, obviamente se me sintió más rápido, el ritmo fue como que más, más rápido, no sé, me entretuvo un montón, viéndola, obviamente la música sigue siendo excelente, ¿no? Como dije, las actuaciones son top, 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 me encantó ver a Javier de Control Z haciendo de Diego Boneta, yo por un momento pensé que iba a salir simplemente Diego Boneta joven, ¿no? Me hubiera dado mucha risa, pero obviamente no tenía sentido, pero, este, de verdad que me encantó que haya sido Javier de Control Z, que, perdón, no me sé el nombre en estos momentos, ¿cómo te llamas, chico? Pero, bueno, él, este, de verdad que me entretuvo muchísimo en esta última temporada de Luis Miguel, Luis Miguel es una persona que, obviamente, sé quién es, es súper icónico, pero no sabía mucho de él, ¿no? Sabía canciones, pero de su vida, ¿no? Como dije, era muy privado, y yo sé que he tenido varios escándalos, así como que con lo de las mujeres, y eso de que tuvo una hija y no la, no se hizo cargo de ella y esas cosas, pero la verdad es que más que todo los conozco es por esta serie, y me parece que hicieron un muy buen trabajo en este biopic, para volver a traer como que, a una generación tal vez más nueva, volver a entrar como que en esta época de Luis Miguel, de verdad que, alguien tan importante para la música latina, de verdad que me encantó la, me pareció que estuvo muy bien hecha. Pero nada, chicas, este fue mi review de la tercera temporada de Luis Miguel, la serie, espero que les haya gustado, déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les pareció esta temporada, qué les pareció la serie en general, cuál fue su temporada favorita, cuál es su canción favorita de Luis Miguel, si les gustó más el presente o el pasado, como que contándola. Yo vi una entrevista, porque como dije a mí, el presente y el pasado no me funcionó muy bien, la segunda temporada, pero después vi una entrevista de Diego Boneta, que dijo que lo contaron de esa forma, porque cuentan, te muestran como que a Mickey siendo successful, o sea, teniendo éxito, y después a un Mickey como que más triste, más roto, y entonces es como que para balancear esas dos historias, y después me pareció bastante bien la idea, de verdad, especialmente como les dije, me funcionó muchísimo mejor en esta temporada, qué les pareció el final de la serie, y qué les gustaría ver de Luis Miguel en general, ahora, hoy en día, que está por ahí, creo que, no sé, tendrá otro, tal vez estará haciendo otro disco, yo no sé, pero me alegra que haya vuelto a la música. Nada, y también me pueden encontrar en todas las redes sociales, y nos vemos en la próxima, chao. ¡Gracias!